Hola, soy Sebastián Godoy, productor y técnico audiovisual y los quiero invitar al taller de producción de contenido para Full Dome. La proyección Full Dome es una forma innovadora de incorporar proyecciones al formato de cualquier tipo de espectáculo. Tiene nociones técnicas que tienen que ver con entender la arquitectura de un domo y comprender de qué manera producir el material para ser proyectado. Las técnicas para proyección Full Dome varían de acuerdo al tamaño de la semiesfera en donde se van a proyectar. De esa manera conoceremos diferentes programas y técnicas para poder lograrlo. Quedan todos invitados a participar de este curso online del Centro Argentino de la Luz.